Hola amigos, hoy vamos a ver cómo reparar la punta rota de un cuchillo. Aunque pongamos cuidado en intentar conservar nuestros cuchillos en las mejores condiciones, a veces pueden pasar accidentes como que se nos caiga el cuchillo al suelo, que se lo dejemos a alguien que no le ponga mucho cuidado a su uso y lo utilice para hacer palanca, o cualquier otra situación que haga que el cuchillo deje de tener punta. Los compañeros de Knife Aid, que son unos afiladores americanos, pues en su página web tienen este pequeño esquema, que es un resumen fabuloso de todo lo que hay que saber a la hora de cómo plantear restaurarle la punta a un cuchillo. Dependiendo de la forma que tenga el cuchillo y dependiendo de cuánto material haya perdido, podemos quitarle material a la hoja desde un ángulo o desde otro para conservar todavía una curva agradable en el cuchillo, una curva que sea manejable, y devolverle una punta. Por ejemplo, en el caso de este cuchillo, si comiésemos simplemente material hasta llegar aquí, nos quedaría una curva con demasiada panza, tendiente a un perfil alemán demasiado marcado. Por tanto, en muesquitas pequeñas, con comer un poquito de material es suficiente, si ya son un poquito más grandes, se puede comer todo del lomo, o incluso se puede comer tanto del lomo como del filo, o en el caso de hojas especiales como son los santoku, no nos interesa levantar mucho la curva, comeríamos todo del lomo. Entonces, ¿cómo arreglaríamos la hoja de este santoku, que es uno de los últimos que me han dejado en una cocina para restaurar? Pues bueno, si nos fijamos en el perfil de la hoja, la curvita hace un trazado muy suave, no nos interesa marcarle mucho la punta al final, porque eso cambiaría cómo se hace el corte. ¿Qué vamos a hacer entonces? En vez de cambiar la geometría desde el filo, vamos a comer material desde el lomo, hasta devolverle la punta a este cuchillo. Le comeríamos este cachito aquí que le sobra, y así volveríamos a dejarlo en condiciones y con una punta nueva. Y bueno, después de una pequeña sesión de restauración, el resultado es este. Como veis, la punta ha quedado totalmente restaurada a base de comer del lomo hacia el filo. Si queréis ver cómo se hace el proceso, os dejo un par de enlaces de otros vídeos del canal al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos.